En el día de hoy hay un alto consumo de alcohol, específicamente entre las 12 de la noche de hoy y el día de mañana un alto consumo de alcohol. Si usted va a montarse en su motor, trate de no consumir alcohol para que no lo cuente en la lista. Y también decirle, independientemente de la checha que teníamos ahorita, las personas que sufren algún tipo de enfermedad, tratar de, independientemente de lo que usted vaya a comer, trate de comer con moderación. Porque luego entonces, los resultados de eso, ¿quién lo va a pagar? Es usted. Y por eso nosotros queremos indicarle a las personas, especialmente a la gente que son diabéticos, a la gente que tiene problemas, por ejemplo, con su alimentación. Trate de elegir lo más saludable posible. Claro, cómase su puerco asado, cómase su, ¿cómo se llama? La gomita, la gomita dulce. Cómase lo que usted entienda, pero hágalo con moderación sabiendo que especialmente las cosas dulces, atención a la gente, trate de comérsela temprano. Mientras más temprano usted come las cosas dulces, bueno, pues mucho mejor. Porque así no hay tanta acumulación de energía en su cuerpo. Y trate de pasar estos días en familia, trate de pasar estos días tranquilo, para que no lo cuente y además para que después no se arrepienta. Recuérdense que la obesidad es una enfermedad que está afectando a la República Dominicana, especialmente a los niños. Y nosotros debemos predicar y llevar este mensaje a la gente para que no se vuelva loco. Porque a veces la gente exagera en la alimentación. Y en estos días y entonces en enero andan desesperados tratando de bajar libras y tratando de buscar la salud que perdieron. Tenemos una llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí. Amado, usted no está de lado. Usted no deja hablar de ayer. ¿Cómo? No se oye bien, dígame. Buenos días. Sí, buenos días. Que no dejan hablar ya casi ustedes, amados, y el otro señor está de lado. Sí, yo soy el que estoy hablando, caballero, ahora. Dicen como que ustedes no me dejan hablar. No, no, no. Lo que pasa es, caballero, debe de entender que es una especie de debate que nosotros siempre montamos aquí, donde cada quien hace planteamientos. Pero es al contrario, viejo. El que no deja hablar a uno es él. Que no hay forma de callarlo. A ver si hay que más. Ay, ay, ay. Si usted se fija quién está hablando ahora, soy yo. Pero gracias, le agradecemos que usted esté ahí. A lo mejor él cree que amado eres tú, puede ser. Puede ser, ¿verdad? Pero le agradecemos que usted siempre esté ahí en sintonía. Recordarle a la gente, especialmente a los muchachos, a los que trabajan con nosotros aquí, que los conocemos, para que no me lleguen guayados el 26, que hay trabajo aquí en la empresa, conduzcan con moderación también, no tomen si van a manejar, me está llamando el cagado de seguridad, parece que para informar sobre eso mismo a la gente, trate de no consumir tanto alcohol, especialmente los que andan en motores. Y repetir, si usted sufre de diabetes, trate por favor de cenar con moderación, trate de escoger de ese paquete de cosas que le ponen ahí, trate de escoger para usted lo más saludable. Y si va a tomar cosas dulces, si va a comer cosas dulces, hágalo lo más temprano posible para que le haga menos daño. Y quiero saludar a... Yo le aconsejo que hagan todo lo contrario a lo que él dice. Sí, eso está bien. Oye, pero tú no te puedes limitar una noche buena, una Navidad, y que no comas arroz, no comas esto, no comas aquello, comas todo lo que usted quiera, que los médicos están ahí, las clínicas también. Y es usted que va a gastar su cuarto, ¿verdad? Es usted que va a gastar su cuarto. Pues no, no, se puede limitar. Quiero saludar en la comunidad El Cercado, en San Francisco de Macorís. Este es un saludo muy especial para la señora Gladys Abreu y su hija Vianel Esteves, que anoche estuvimos por allá en la zona y nos pidió, ¿verdad?, que le diéramos este saludo especial. Así que saludo para usted, Gladys. Esperamos que pase una Navidad junto a su familia. Sabemos que así va a ser. En tranquilidad y en felicidad para todos ustedes. Así que, Gladys, mi saludo. Y también a Vianel. Y a toda la comunidad de las Guasumas y el Aguacate, que ayer estuvieron por allá haciendo un trabajo social muy interesante, de contacto con la gente. La magistrada Gladys Germán, a propósito de Gladys, nos envió una feliz Navidad para todos. Ah, qué bueno. Prudencia ante todo. ¿Por qué me están llamando tanto? Y prevenir los accidentes y los incidentes. Que papá Dios les acompañe. Gracias a la querida magistrada y esa alumna, Gladys Germán. Muy bien. ¿Tenemos una llamada? Sí, hay una llamada. Maestro amado. Sí, dígame. Yo espero que para el próximo año le pongan una cinta adhesiva a Yan Yan en la boca para que no se están tomando consejos en ser azarautacaño. Bueno, ella te tiene. Me quiere mucho, me quiere mucho ella. Ella pasó trabajo con un hombre tacaño. Mire, no se jarte después con asado, para que después no se acuerde de mí. No, no, exacto. No se jarte después con asado, porque después cuando están allí, se acuerdan de uno. Cuando están tirados. Sí, sí, sí. Bueno, señores. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Todavía nos queda un poquito más. Regresamos en breve. Gracias.